Bueno, ahora Gustavo, otro capítulo más de Católicos 101, donde aquí se aumentará su fe. Así mismo. Amén. No, nos quedamos la vez pasada en algo súper profundo que hemos venido hablando sobre teología del cuerpo. De verdad, Gustavo, muchísimas gracias por tu conocimiento. Yo aquí estoy igual que todos ustedes, yo por eso solo hago preguntas y ya, y aprendo a la par de que Gustavo está hablando. Hablábamos sobre esa verdad objetiva, de qué significa ser humano. Entonces empezamos, hablaste del Génesis, de tantas cosas, la identidad, somos hijos amados de Dios, muy chévere y todo. Amadísimos. Amadísimos de Dios. Pero que haya adentro, porque hablábamos, ok, mi identidad es ser hijo amadísimo de Dios, soy única e irrepetible, pero que haya adentro de mí. Y ya entendimos, en esa parte queda muy claro, y en esa primera parte que hablamos queda muy claro que nuestra identidad más profunda no es biológica, es teológica, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, mi identidad más profunda es teológica, que no anula para nada la parte biológica, porque teología del cuerpo, mi cuerpo ilumina, muestra el misterio. Qué belleza, todo eso. Pero tú nos dijiste la vez pasada que íbamos a hablar hoy sobre esa subjetividad, ese interior. ¿Qué significa eso? Significa que ahora vamos a la segunda parte del Génesis. Y en la segunda parte del Génesis... Cuando Eva se portó mal. No, hay un cambio, hay un cambio, porque tú ves que en la primera parte del Génesis, Dios crea al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, los llamó a hacerse una sola carne, ¿verdad? Pero en la segunda parte del Génesis parece como que vuelve nuevamente la creación, porque ahora va a decir que crea a Adán del barro y lo crea solo y sopla el ruaj en su nariz. En ningún momento quiere decir que la Biblia se esté contradiciendo. Es que nos está mostrando primero una verdad objetiva, que ya la hablamos, y ahora vamos a empezar a hablar un poco de la subjetividad, la experiencia de ese hombre y mujer que han sido creados. Entonces vamos a acercarnos, vamos a meternos al interior. La pregunta. Adán lloró cuando, o sea, le estaba solo y después le crearon a Eva. ¡No! Ahí es donde la historia agarra el drama y se complica. No, en realidad me imagino que si botó una lágrima fue una alegría. ¿Verdad? Porque es más, Juan Pablo II, ya me voy a adelantar, pero bueno. Juan Pablo II dice que la alegría original o la alegría plena, el ser humano la experimenta en la persona de Adán cuando él ve a Eva y dice ¡Wow! Esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Que es ese momento en el que Adán tiene esa alegría plena. Pero bueno, antes de llegar ahí, antes de llegar ahí, vamos a ver que Juan Pablo II en este principio del cual estamos hablando, la primera parte en la antropología adecuada que San Juan Pablo II está desarrollando. Vamos a ver que en Génesis 2, él va a hablar de tres características originales. Y dice Juan Pablo II que esas tres características están en las raíces de toda la experiencia humana. ¿Qué quiere decir eso? Que en cada cosa que hacemos, que en cada cosa que experimentamos, que vivimos, en cada hambre que sentimos, se manifiesta cada una de estas experiencias originales. ¿Tú ves lo importante que es esto? Súper profundo, es lo que estoy pensando. Es como estoy tratando de mantener el hilo como pensando. ¿Y por qué digo que es importante? Porque son características fundamentales que si no las conocemos, entonces andamos como en la vida buscando llenar vacíos en lugares equivocados. Y una de esas primeras características de la que San Juan Pablo II va a hablar es la soledad original. Vas a ver de que en este Génesis 2 Dios hace a Adam, ¿verdad? Del barro, pero lo hace solo. Y le dice a Adam, ve y ponle nombre a todos los animales. Y a veces vemos esa soledad de Adam como que, bueno, Dios hizo al hombre solo y después de un rato se dio cuenta como que ahí como que la barré, ¿no? El hermano está solo, ven y le hago a una mujer. Cuando en realidad no es así. En realidad la soledad de Adam es una soledad educativa, ¿verdad? Es como aquel padre que está formando a su hijo poco a poco. Es como una verdad, ¿cómo se dice cuando un profesor le enseña al alumno? Guiando, maestro, enseñando. Entonces Adam está solo, está solo y le está poniendo nombre a cada uno de los animales. Pero mientras Adam está haciendo esto, se está conociendo a sí mismo, ¿verdad? Se está conociendo a sí mismo. Hay una escritora que dice algo muy lindo. Dice que mientras Adam araba la tierra del Edén, automáticamente estaba también arando su propio corazón. Porque en lo que estaba haciendo, en lo que estaba realizando, se estaba conociendo a sí mismo y se estaba formando a sí mismo. Juan Pablo II va a profundizar mucho más en esto, en un escrito que él tiene que se llama Persona de Acción. Pero bueno, vamos a seguir en la soledad. Lo que tú dices, me encanta porque nada que está en la Biblia, ni una coma, nada de lo que nos cuenta el Génesis y todos los pasajes de la Biblia es así como que es que Dios habló de más, se equivocó, o como tú decías, ponlo ahí como para que se vea bonito. Entonces, ese momento, por algo, deja al hombre solo, que es conocerse. Porque uno no se puede conocer con un gentío, con demasiado ruido, sino en ese espacio. Y por eso lo importante, a todas mis amigas solteras que están viendo esto, la belleza de esa soledad. Porque no fue casualidad, como tú dijiste. No, para nada, para nada, para nada. Él lo está formando. No fue como que, ay, se me acabó el barro. Dios, y que no se me acabó. No, Eva, se me acabó el barro. Pero bueno, imagínate que cuando Adán está poniéndole nombre a cada uno de los animales, Adán se va a dar cuenta que él es, como dirá Juan Pablo II, en la animalia, él es cuerpo entre los cuerpos. Él es diferente, ¿verdad? Porque hay otros cuerpos en esa misma creación, pero él es diferente. Él se va a dar cuenta, por ejemplo, que él tiene un mundo interior. Verdad que él vive lo que está viviendo en su exterior, pero adentro él tiene un mundo interior que se está formando, a diferencia de los animales. Los animales no tienen mundo interior. El animal no es consciente de su conciencia. Adán se da cuenta que él es consciente de su conciencia. Él tiene capacidad de raciocinio. Él piensa. Pero imagínate que mientras él se va dando cuenta de esto y va descubriendo esas potencias internas, él se va dando cuenta que él está solo. Porque no hay nadie con quien él pueda compartir ese mundo interior. Yo siempre cuento un cuento y es que yo me imagino a Adán después de un día largo de trabajo poniéndole nombre a cada uno de los animales, a los frutos también, comiendo frutos. Y que de pronto Adán dijo voy a descansar un rato y se sentó debajo de un árbol y empezó a ver un atardecer espectacular. Porque Dios en cada atardecer, en cada parte de la naturaleza, le estaba declarando su amor a Adán. Entonces como que Adán está viendo ese atardecer y el wow, qué belleza, qué cosa tan linda. Y cuando uno ve algo lindo que quiere hacer, uno quiere compartirlo. Contárselo a alguien. Verdad, contárselo a alguien. Llamar a Gustavo. Me pasó en un retiro de silencio que nosotros hacemos una vez al año en las montañas con los jóvenes y estábamos en un lago, al final de un lago, y estaba lloviendo para el cielo y de repente hubo como si fuera una lluvia de meteoritos. Era cantidad de estrellas fugazes y yo miraba y yo quería hablar con alguien. Entonces como que disfrutaba lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo me sentía frustrado porque yo quería compartir eso que yo estaba viendo. Y al año, es gracioso porque al año estamos en el retiro de silencio de las montañas y estamos en adoración eucarística al aire libre. En la noche era como a la una de la mañana. Y estoy viendo yo el Santísimo y de repente miro para arriba. Y cuando miro para arriba, una estrella fugaz gigante pasó. Y yo y al lado mío había una muchacha de grupo que se llama Mariana y Mariana también estaba viendo. Y como que ella me miró y como que yo la miré y sin hablar porque era silencio. Fue como que compartimos este momento. O sea, superé mi soledad. Alguien vivió y sintió eso que yo viví, que yo sentí. Entonces imagínate a Adán viendo ese atardecer. Y yo le digo, wow, qué belleza, qué lindo. Y él como que mira para el lado y lo único que ve es una cabrita. Y el bueno empieza, mira qué belleza de atardecer. Mira qué lindo, mira esos colores. Y mira la cabrita, la cabrita lo mira y le dice, ve. ¿Por qué? Porque el animal no tiene la capacidad de recibir ese don que se le va a entregar. ¿Verdad? No tiene ese mundo interior. A mí me, a mí me, no sé si yo es que pierdo el tiempo pensando en bobadas, pero a mí me asombra pensar, por ejemplo, las águilas que vuelan tan alto, pero no tienen la capacidad de asombro. O sea, ellas no pueden ver y decir, wow, qué hermosura. No, ya están volando porque están buscando comida. ¿Verdad? Hay un enfoque fijo, pero no se dejan anonadar por la belleza porque no tienen ese mundo interior. Y eso es lo que Adán descubre en su soledad. Y que Gustavo nos está pasando. Cuando tocas decir eso de las águilas, y a mí solo me vino a la mente, así estamos viviendo hoy en día nosotros. No tenemos la capacidad de asombrarnos de nada. Y por eso hay más depresión, más cosas, porque las cosas sencillas no nos asombran. Damos por sentado el atardecer, el amanecer, el oxígeno, el oxígeno, todo, 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 todo lo estamos dando por sentado. Y por eso es que la sociedad vive como que yo no sé, aburrido, logras esto y te quieres suicidar o matar porque es que estamos como las águilas. Y que es una capacidad o es un atributo único de la persona humana, ¿verdad? Los animales no tienen capacidad de asombro, ¿verdad? Y Adán, nuevamente volviendo al Edén, él se da cuenta de esto. Adán en su soledad se da cuenta que él tiene autodeterminación también, que es la capacidad de elegir. Yo siempre digo, no sé si está bien dicho o no, pero yo siempre digo que es como la personalización de la libertad. Él se da cuenta que es libre. Él puede escoger de todos los frutos del jardín. Qué belleza. Él se va a dar cuenta de eso. Es más, es en la soledad donde él se da cuenta que hasta la libertad tiene un límite. Porque Dios le dice a él, puedes comer de todos los frutos del jardín, menos del árbol del bien y del mal. O sea, hay un límite. Libertad, vuelvo y repito, como lo hemos dicho otras veces, no es hacer lo que me da la gana. Porque cuando hago lo que me da la gana, me hago preso de mis ganas, mis deseos, mis ganas, ¿verdad? Entonces Dios le dice, no, la libertad que puedes escoger entre todas las bonanzas que yo te he dado, ¿verdad? Entonces Adán se da cuenta de todo eso en la soledad. Y es en la soledad donde Dios voltea, donde Adán voltea a ver a Dios. Y él se da cuenta que por tener un mundo interior, raciocinio, subjetividad, él está llamado a tener una relación única con Dios, única. Él descubre eso en la soledad. Que eso yo creo que en el ahora, creo que eso lo descubrimos nosotros en oración, en el Santísimo, ¿verdad? Cómo el Señor me llama a tener una relación única conmigo. Tenemos relaciones comunitarias, como lo es en la Eucaristía, como es cuando hacemos un rosario, ¿verdad? Pero todas esas relaciones me llevan a una relación única con Dios, única. Y Adán descubre eso en la soledad, en su soledad original. Cuando tú te das cuenta de todo eso, de lo importante que es ese primer sentido de la soledad, vas, te vas a dar cuenta porque allá afuera hay un ataque tan fuerte a la soledad y el silencio. Es horrible. Tú vas manejando y no estás solo. Tienen pancartas en toda parte, letreros, avisos, música, radio. Nos cuesta, nos cuesta. Hemos perdido la capacidad. Hemos visto la soledad hasta como algo malo. Entonces, cuando nos encontramos solos, estamos en nuestra casa, en ese momento solo, agarramos el celular, agarramos un libro, agarramos... O sea, nos cuesta estar con nuestra persona porque se han invertido. Yo creo que, yo no sé, todo el mundo estamos en el mundo al revés. Y nos cuesta, perdimos y es como, qué difícil. O sea, cuando a mí el Padre Osvaldo me enseña por primera vez el Santísimo Gustavo, yo me sentaba y él me decía, míralo. Pero yo no tenía ese conocimiento todavía de decir, sí, me dijeron, ahí está Dios. Pero yo no comprendía en mi corazón nada que ver. Y yo estaba como temblando, como ansiosa, ¿sabes? No podía estar. Y fue un reto tan grande que yo dije, yo tengo que vencer esto en mi mente. Y yo decía, me va a quedar una hora. Y así lo fui poco a poco practicando hasta poder, pero imposible, imposible. Yo le digo a la gente, vamos a practicar estar sin hacer nada una hora y no puedes. Y una persona que no sabe estar sola es una persona que no tiene la capacidad de la comunión. O sea, si yo no sé estar conmigo mismo, yo no sé estar con nadie. Algo que yo pregunto siempre en terapia con las personas que trabajo es, ¿cómo son tus pensamientos en tu soledad? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿Cómo son tus sentimientos en la soledad? ¿Cómo te sientes? ¿Y cuáles son tus acciones en la soledad? ¿Verdad? Porque si tus pensamientos, como dice la palabra de Dios, si tenemos la mente de Cristo en la soledad y me estoy conociendo, mis sentimientos van a ser influenciados por ese pensamiento, me va a sentir contento, va a estar bien. Y mis acciones van a ser inspiradas por ese pensamiento, por esa emoción. Por lo tanto, mis acciones van a ser acciones que me forman, no que me deforman, que me humanizan. La oración, ¿verdad? La conversación con Dios. Dios, qué importante. Y Adán se da cuenta de todo esto, ¿dónde? En su soledad. Y en la soledad empieza a tener una relación personal y única e íntima con Dios, porque no solamente es personal, es íntima con el creador. Y se entiende él mismo como colaborador de ese creador. Y además se da cuenta que no tienen ayuda adecuada. O sea, necesito de alguien. En esa soledad, flaco, mándame algo, mándame algo por ahí. Y ahí vamos a ver de que el mismo Génesis, en Génesis 3, Dios va a decir, no es bueno que el hombre esté solo. Juan Pablo II, la de las dos caras de la soledad. La primera es esa donde la soledad me interpela. Me pregunta como la primera pregunta de Dios en el Génesis, ¿dónde estás? Me pregunta como la primera pregunta de Jesucristo en el Evangelio de Juan, ¿qué buscas? Esa soledad que me interpela, ¿qué buscas? ¿Qué deseas? Te hace cuestionarte. Me cuestiona. La segunda cara de la soledad es la soledad egocentrista. Es la soledad que me deja en mí mismo, ensimismado. Esa soledad que encontraba el otro día yo en una revista donde hablaba de 100 razones para no casarse y no tener hijos. Y te decían, puedes viajar más, puedes levantarte a la hora que te la gana. Y decías, son 100 razones para quedarte contigo mismo perdido en tu soledad. Perdido en ti mismo. Y entonces vamos generando como un estado de psicosis, de miedo, de desesperación, de depresión, de ansiedad, porque el mundo nos está volcando hacia una soledad y un vacío que no dice nada. Y que no está en nuestra naturaleza. Que no está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Entonces, después de eso, vamos a ver de que Juan Pablo II va a hablar de la segunda característica. Y la segunda característica es la unidad original. ¿Qué es la unidad original? Es ese momento, ¿verdad? En el que Adán se da cuenta de que él fue llamado para ser un don para alguien. Que él es don. Que de la misma forma que yo recibí la vida como un don, Yo le tengo que dar. Estoy llamado a entregar la vida como un don. No más para que tengamos en cuenta esta palabra grandísima. Juan Pablo II de esto llama la hermenéutica del don. Por si acaso la escuchan. Que la hermenéutica es como la forma de entender la vida. ¿Cómo entiendo la vida? Como un don, como un regalo. ¿Verdad? Que se alcanza de una manera perfecta en la comunión de personas. Especialmente en el matrimonio, ¿verdad? Donde yo me hago un don. Soy para la otra persona al mismo tiempo que recibo el don de la otra persona. Un intercambio. Un intercambio. Un intercambio. Es recíproco. ¿Verdad? Ese don es recíproco. Es esa unidad donde también me encuentro a mí mismo. Donde Adán afirma su masculinidad en Eva. Y Eva encuentra su femineidad en Adán. ¿Verdad? Porque es ante el encuentro del opuesto que me encuentro a mí mismo. Vamos a ver que Adán cuando se despierta dice, wow. Un chiste viejo que siempre hacen. Lo voy a repetir, lo dice medio mundo. Pero dicen que de ahí salió la palabra woman. Porque cuando Adán vio a Eva dijo, wow, man. Mentira. No está en la Biblia. No lo busquen en un cuento viejo. Pero es ese asombro donde Adán al ver el cuerpo de Eva entiende que está llamado a la comunión. Y que las diferencias entre ellos no les separan. Sino a unen. Les unen. ¿Verdad? Las diferencias son complementarias. En la actualidad vemos que hay series y juegos que se llama la guerra de los sexos. ¿Quién se inventó esa guerra? ¿Por qué de esa guerra? Si en el principio no era así. No era una guerra. Era complementariedad. ¿Verdad? Y Adán se da cuenta de esa complementariedad en su cuerpo. Y, by the way, en una parte específica de su cuerpo. ¿Verdad? Porque si Adán le ve la cara a Eva, dice, bueno, tenemos ojos los dos. Claro. Tenemos nariz los dos. Tenemos boca los dos. Pero hubo una parte del cuerpo de ella que él no tenía. Y había una parte del cuerpo de él que ella no tenía. Pero esas diferencias eran complementarias. Era lo que les permitía hacerse una sola carne. Carne. Y en esa unidad poder dar la vida. ¿Verdad? Esa unidad original. Y esa unidad original hablaba de muchas otras unidades donde todas las diferencias eran complementarias, como la antropología y la teología. El estudio del hombre siempre debió estar unido al estudio de Dios. Como el cielo y la tierra, toda la creación era sacramental porque tenía la huella del creador. Por lo tanto, la creación en sí misma era un estudio de Dios. No porque la creación fuera Dios, sino porque guarda su huella. ¿Verdad? Entonces, el hombre y la mujer, el cuerpo y el alma, eran un matrimonio perfecto. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es ese matrimonio entre cuerpo y alma. Hay dos tipos de seres. Están los ángeles y están los animales. Están los seres espirituales y están los seres carnales. ¿Qué somos nosotros? Es ese matrimonio perfecto entre cuerpo y alma. Somos seres humanos. Donde se une lo divino con lo terreno. Ya. Entender esto es entender de verdad cómo tener una relación o cuál es el propósito de una relación. Nosotros estamos tan... Y hablo por mí, no por la gente. O sea, tan confundido en lo que uno buscaba. Era como el sentimiento que si aquí, que si allá, era tóxica. Era la tóxica. Y entender todo esto es ver el propósito y la trascendencia de lo que dos almas cuando se unen. Qué belleza. Y cuerpos. Y cuerpos. O sea, y todo. O sea, qué belleza. Tanta confusión. Tanta confusión. Y entender las diferencias. La unidad original es poder entender las diferencias como complementarias. Porque yo te digo, me pasa muchísimo que estoy en terapia y me llega una pareja y me dice, Gustavo, nos queremos divorciar. ¿Por qué? Es que somos diferentes. Gloria a Dios. O sea, estabas así aparte del plan del matrimonio. La mujer y el hombre son diferentes. Somos diferentes. Yo vi el otro día, no me acuerdo en qué libro hablaba, de la diferencia entre el cerebro del hombre y la mujer. El cerebro del hombre y de la mujer, las personas que están allá viendo no pueden ver lo que yo veo. Pero atrás de esto hay una computadora llena de cables y entran cables por toda parte. Y hay un procesador que procesa toda esa información. Así es el cerebro de la mujer. Son como un mundo de cables y todo eso se procesa. Y hay muchos cortocircuitos. Y la mujer tiene la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo y de verlo todo. El cerebro del hombre son como cajoncitos. Tú abres un cajón y cierra el otro. No dejes dos abiertos porque nos confundimos, nos perdemos. Es demasiado cuadriculado. La mujer se comunica con casi tres veces más palabras diarias que el hombre. ¿Verdad? Desde el vientre de la madre se han hecho estudios que ya las niñas están moviendo la boca. Hay un sentido de comunicación. Todo el tiempo. Por eso que somos una chismosa. No, es más, es más. Si tú ves, a mí me aterra porque las mujeres hasta para ir al baño no van solas. Estamos en una mesa, a mí me encanta. Yo salgo con la gente del grupo y las niñas. Ay, ¿me acompañas al baño? Y se van para el baño. Oye, en el baño hablan del pelado que les gustó, de qué están haciendo, de qué están comiendo. Los hombres, tú te imaginas yo diciendo, amigo, ¿me acompañas al baño? Ah, that would be weird. Sería raro, ¿verdad? Hay un meme que me mandaron el otro día que decía, ¿qué será de la vida de todas esas bellas mujeres que conocí en los baños? Porque uno llora, se intercambia historias. ¿Verdad? O sea, somos diferentes. Y esas diferencias no son malas. Esas diferencias del principio estaban llamadas a ser complementarias, a complementarlos. Esa es la unidad original. Que lastimosamente después cuando hablemos del pecado, vamos a ver qué pasa con todas esas diferencias que se empiezan a... Entonces ya vimos la primera característica que es la soledad original y que esta soledad original me forma para poder ser don en la unidad original que me entiendo como don que se entrega y como que persona capaz de recibir ese don porque tengo la capacidad de recibir el don de la otra persona. Y después vamos a llegar a una de mis favoritas que se llama la desnudez original. ¿Cómo suena eso? Mira, a mí me suena bastante interesante. Yo creo que aquí la gente dirá, bueno, esta gente... Y es gracioso. Porque nos da miedo, nos da miedo. Yo el otro día también dije, creo que fue una charla que estaba donde hablé sobre... No, es que yo no sé qué dije de desnudarse y la gente como que... O sea, tenemos tanto miedo a esas palabras, Gustavo. Es que la sociedad ha sembrado como terror porque se ha desvirtuado lo que en verdad es la belleza. Claro, es más, es un texto que está en la Biblia, está en el Génesis. La palabra de Dios dice en Génesis 3 que estaban desnudos y sin vergüenza. Es más, hasta con melancolía deberíamos de decirlo porque es lo primero que se dice de Dan y Eva a nivel subjetivo. Es la primera expresión de una emoción, un sentimiento que está pasando dentro de ellos. No había vergüenza, había ausencia de vergüenza. Se dice Juan Pablo II de que no era que no tenían vergüenza porque tenían la inocencia de dos niños o dos bebés. No, 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 no. No había vergüenza porque tenían el pleno conocimiento del don. ¿Verdad? Veían en el cuerpo del otro un misterio que era el misterio de Dios, pero al mismo tiempo el misterio de la persona. Su cuerpo mostraba su misterio, ¿verdad? Y está en la Biblia y casi nunca hablamos de esa cita bíblica. O sea, volteate y estudia textos teológicos de hace años atrás y casi nunca se habla. Y ahora yo te pregunto, a ver, dime una cosa, sé sincera. ¿Qué pasa si ahorita mismo te llega un texto y tú abres el mensaje y dices, hola Irán, estoy desnudo y sin vergüenza. ¿Tú lo vas a pasar así nomás o qué? No, me sorprendo. Claro, ¿y tú qué le pasa a este tipo? Total, total. Le digo, oiga, no, explíquese. Es que esa falta de respeto, ¿en serio? Bueno, depende de quién. Oye, no. ¿Verdad? Tú vas a decir, no, tú quieres una explicación. ¿Qué le pasó? Lo tenemos en la Biblia y como que no nos detenemos a ver, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué el escritor sagrado colocó esa desnudez? Que además es una experiencia límite porque es lo último que sabemos de Adán y Eva antes de que pequen. Y que es límite porque además, después de que pecan, lo primero que vamos a saber de ellos es que cubrieron sus cuerpos porque sintieron vergüenza. ¿Me entiendes? La vergüenza, la ausencia de la vergüenza estaba presente antes del pecado y la vergüenza entra después del pecado. Entonces es fundamental. Ahora, ¿por qué estaban desnudos y no había vergüenza? Porque vuelvo y repito, su cuerpo era sacramental. O sea, cuando Adán veía a Eva, su cuerpo, haz de cuenta, era como una ventana al infinito. O sea, el ver su cuerpo era ver el misterio de Dios, ¿verdad? Que se estaba haciendo presente en ella. Pero además, su cuerpo era como una ventana a su interior. Adán podía ver la totalidad de Eva y conocerla, no solo por información, sino por relación. O sea, su cuerpo era el misterio. Igual pasaba con Eva. Cuando Eva veía a Adán, en el cuerpo de Adán ella estaba viendo la imagen y semejanza de Dios, pero además reconocía el misterio de su persona. En la actualidad, por el pecado, el cuerpo se ha convertido como un obstáculo. ¿Verdad? Como que no me deja ver tu misterio porque me quedo apegado de una parte de tu cuerpo o de tu belleza. Y como que no es ventana, sino pared. El pecado logró eso y cuidado. Este capítulo no es una propaganda a un club nudista porque tenemos que cubrir el cuerpo, pero no cubrimos el cuerpo porque sea malo. Lo cubrimos porque es muy bueno y porque la conscupiscencia va a estar con nosotros hasta el momento en que morimos. Cuando morimos, como que ya se va la conscupiscencia. Pero aquí en la tierra tenemos que vivir con ese cuidado. Entonces cubro mi cuerpo, no porque sea malo, sino porque es bueno y es tan bueno que no quiero que nadie lo cosifique. No quiero que nadie lo objetivice. ¿Verdad? Entonces es poder tener ese entendimiento. Aunque hay un tipo de relación en el cual se supera ese miedo y es en el matrimonio. El matrimonio vuelvo nuevamente o estoy llamado a volver a esa inocencia primera donde me desnudo con la seguridad que la otra persona puede ver en mi cuerpo mi misterio. Y que la otra persona me va a recibir como un don, como un regalo, no como un objeto de uso. Y eso me acuerda de Cristo en la cruz. Porque Cristo en la cruz dice este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Él lo entrega. La sociedad de hoy, cuando está por la calle viendo cuerpos, lo que dice es ese es tu cuerpo que yo quiero arrebatar para mi propio placer, para mi propio goce. Entonces es como en el matrimonio estamos llamados a volver nuevamente a esa desnudas original donde el cuerpo no es un obstáculo sino una ventana. Gustavo, por eso el matrimonio tan atacado hoy en día y a mí me deja pensando esto, acá abriendo mi corazón, lo importante de que Dios, si está soltero o no, escoja a esa persona para ese plan perfecto. Porque hoy en día por apurarnos o lo que sea y nos metemos con quien sea y esos matrimonios o lo que sea y no se revela nada, sino más bien hasta en el matrimonio, aunque te hayas casado por la iglesia, creo yo, se comete sí de todo. O sea, como que no estamos viendo. Como Pablo se dijo si la gente se escandalizó. ¿What? ¿Adulterio en matrimonio? Sí, porque no estamos viendo la profundidad y la totalidad, como tú dices, de lo que significa en verdad esto. O sea, el nivel de responsabilidad, por eso cuando damos ese sí, tenemos que saber. Pero es que, claro, si vivimos tan alejados de todo esto y le hemos dado la espalda a Dios, ¿cómo entender toda esta belleza y todo este misterio? Ahora, mira, eso que se ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque acuérdate que siempre esta relación entre nosotros mismos es un signo del mundo interior de Dios y de nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, esa desnudez donde yo veo en el cuerpo de la otra persona un misterio, ¿verdad? Y la otra persona no tiene miedo a mostrarse como es. El único lugar adecuado para esa relación es el matrimonio. Pero ¿cómo esa relación del matrimonio ilumina mi relación con Dios? Porque es la forma en que realmente debo llegar a Dios. Es poder estar al frente del Señor desnudo y sin vergüenza. Una desnudez interna, subjetiva, donde me muestro como yo soy y me siento amado como soy. Ser santo no es ser perfecto, pues, y no cometer errores ninguno. El camino de la santidad es el camino de sentirme amado, no a pesar de mis defectos, sino aún con mis defectos soy amado. Y ese es el amor que estamos deseando, porque en el fondo lo que buscamos, buscamos a alguien que nos ame, no a pesar de, sino que te amo como eres. Y en el encuentro con Dios es lo mismo, no es a pesar de, Él me ama como soy. Y porque me ama, ese amor va a empezar una transformación en mi persona. ¿Verdad? Es como, como, como que lo hago por amor. Lastimosamente estamos tan acostumbrados a usar tantas máscaras que, te digo, usamos máscaras no porque seamos malos. Usamos máscaras porque nos da miedo no ser amados. Entonces me da miedo de que si muestro realmente mis heridas, si me muestro realmente como soy, tal vez no me van a aceptar. Y pasa mucho, Gustavo. O sea, lo importante de esto pasa mucho en la iglesia. Es decir, hoy en día, que vamos y nos cuesta ser vulnerables. Y, ojo, no es que me voy a humillar y, ah, no, 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 no. Pero ser vulnerables y nos cuesta abrirnos porque tenemos ese miedo. Y yo creo que es una de las cosas que a mí me encanta escribir. Y he estado escribiendo unas cosas y dije, ¿cuál es el primer paso? Ojo, que yo siento aquí en mi relación con Dios, en esa relación personal. Y es ser vulnerable, es desnudarme y decirle, Señor, soy así, soy así. O sea, ya tú lo sabes, pero tú lo vas a escuchar de mi boca. Él quiere escucharlo de la boca de uno. Y ese es el primer paso para poder entablar esa relación personal con Dios. Es desnudarse como el primer paso, pues, en el matrimonio. Cuando después que esa gente se casa y llega la noche de vos. O sea, tu primer paso al final es desnudarte para ese acto que esa persona es unión. Lo mismo pasa. Yo me desnudo ante Dios, te cuento todo. Y Dios, o sea, yo siento que se crea esa belleza y esa comunión con Dios. No sé si estoy incorrecto o no, pero esto es como yo. No quiero, estás perfectamente correcto. De la manera en que yo lo visualizo. Y eso hoy en día, tanta gente que no tiene tanto miedo a desnudarse. Y no es porque tienes que estar por ahí contando tu vida ni nada, no. Ser prudente, pero es como quitarte esa máscara. Yo. Y bueno, Irán, te cuento que... Ya nos quedan 33 minutos. Te cuento que ahí es lo último que sabemos de la nieva. Precisamente aquí, bajo la sombra del árbol del bien y el mal, se cierra esa primera parte de la antropología adecuada, que es el hombre original. Ahí quedamos en el hombre original. Es lo último que sabemos. Ellos estaban desnudos y sin vergüenza. Así que ahí terminamos esa primera parte. Terminamos desnudos y sin vergüenza. Y después vamos a terminar con ropa y con vergüenza. Y terminamos la primera palabra de Jesús. Acuérdate que la pregunta es qué significa ser humano. El nombre de esta parte se llama las palabras de Jesús. Y la primera palabra de Jesús, Mateo 19, cuando él les dice a ellos, sí, están heridos. Pero al principio no era así. Ya fuimos a ese principio. Ya vimos la verdad objetiva. Ya nos metimos al mundo interior de la persona. Entonces ya tenemos una base, más o menos, de ese origen de que quería Dios para nosotros. Y ahí quedamos. Y ahí quedamos. Así que, amigos, la semana que viene vamos a estar a seguir. Pero ahora vamos a ver a Eva quizás con ropa y con vergüenza. No lo sé. Solo Gustavo lo sabe. Vamos aquí aprendiendo. Pero muchísimas gracias. Ya saben, suscríbanse al canal. Envíenle a cualquier joven o no joven que conozcan este tema tan importante de Teología del Cuerpo y sobre todo para ir conociendo quiénes somos. Esa pérdida de identidad que tenemos hoy en día. Entonces, esta Teología del Cuerpo sé que nos va a ayudar mucho a todos. Así mismo. Amén. Se los quiere. Chaito. 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 Chaito.